Música Hola chicos y chicas Bienvenidos sean todos una vez más a este nuevo canal En este video vengo a mostrarles lo que es la maleta de viaje de mi perrita Y bueno, lo primero que quiero decirles Es que esto que ustedes ven acá no es una maleta como tal Como pueden observar me tiene esta mallita Porque realmente es un transportín Para gatito o perrito cachorrito Yo no lo utilizo como transportín Lo estoy utilizando actualmente como maleta de viaje Y bueno, como yo soy bastante práctica Y llevo muy poquitas cosas Acá cabe todo perfectamente Y bueno, llevo lo esencial Para dos días, para un fin de semana Pues está perfecto Si en dado caso me voy a quedar un poco más de tiempo O vamos a un lugar completamente diferente al que solemos ir El contenido suele variar Pero por lo general lo que llevo dentro de la maleta Es lo que siempre llevo con ella cuando voy de viaje o de vacaciones Pues esto es lo que yo siempre llevo Usualmente siempre llevo lo que es una mantita Esto no puede faltar en su maleta Siempre llevo esta que tiene el diseño de lo que son unas hueitas Y es porque no puedo llevar su camita obviamente Porque es bastante grande Entonces esa viene siendo como lo que es su camita de viaje Digámoslo de alguna forma Esta manta tiene el tamaño proporcional de ella Aquí está doblada Y bueno, lo que hago es colocar algunas almohadas Por ejemplo, o algo que sea bastante acolchonado Y sobre esto coloco lo que es la manta Y ya le hago como una camita provisional Y ya ella duerme y descansa pues muy bien Realmente no he tenido ningún problema por el momento con ello De que no la acepte o no duerma o pase en vela toda la noche Pues no Este es de microfibra Y bueno, es la que yo siempre llevo Otra cosa que llevo Y eso sí solo lo utilizo como en caso de emergencia Como tal Se los digo por experiencia Llevo una toalla Que es la toalla de ella Esta es una toallita pues de perrito No sé por qué se ve como color salmón Pero es rosada realmente Y bueno, como les comentaba En la parte de acá colocamos lo que sea a mano Y en otro extremo pues lo mismo Porque es una toallita para perrito Y pues con esto le secamos mucho más práctico Solo en caso de emergencia Si llega a ensuciarse realmente pues de barro O de cualquier otra cosa Y necesito bañarla Pues entonces la daño Y ella lleva tu toallita para secarla Entonces se los digo Es por experiencia que sí la llevo desde siempre Otra cosa que llevo y no se puede olvidar Pues es su retractil Esto solo lo utilizo para cuando vamos de vacaciones O vamos a lugares nuevos Pues como más de la naturaleza Llevo lo que es el retractil Me encanta porque con esto puede explorar más Y se siente como más libre A diferencia de lo que es su correa normal Que tiene de paseo aquí en casita Pues esta sí es como para vacaciones Por decirlo así Esta es de cinta También hay una que es como de lacito Yo prefiero estas Y esta es de 5 metros Acordémonos que los retractiles Van de acuerdo a lo que es el peso De nuestros perritos Entonces esta es acorde a su peso Y solo la utilizo para viajes O para lo que son vacaciones Pero bueno Siento que con esto ella va muy bien Y bueno algo que no puede faltar Que es muy básico Es esta botellita de agua Que a mi me encanta Porque la base Es un poco más ancha Que las demás Entonces esto me sirve perfecto Como oasis Se lo lleno de agua Y ella toma acá Y pues a medida va tomando Pues acá va nuevamente Llenando la parte de acá Y como les digo Lo utilizo como oasis Entonces a mi me encanta Para cuando nos vamos de viaje Pues me gusta más llevar esta Que llevarle pues su pletito Y bueno Ese también tiene un diseño Bien peculiar Porque es un perrito Que tiene lo que es la cabecita Lo que es atrás la colita Y lo que son las patitas Entonces realmente Me va muy bien Le dura un día El siguiente día Pues le cambio el agua Y perfecto Bueno Otra cosa que no puede faltar Es lo que es su comida O sea Eso sí es lo primero Que entra a lo que es la maleta Eso ya se les había enseñado Yo en un cual pasado Este es un nuevo recipiente Que me ahorra bastante espacio Porque dos en uno Aquí tiene lo que es su pletito Y en lo que es la parte de acá Pues aquí llevo lo que es su comida Aquí le abastece para tres días Eso sí es un consejo que le doy Si se van a estar por ejemplo Lo que es tres días en el lugar Puedes llevar una reacción extra de comida Esto es en caso de emergencia Llevar una o dos reacciones Más Por ejemplo Si nos vamos a quedar Más tiempo en el lugar Pues por lo menos Con la comida de ellos No vamos a tener ningún problema Porque llegamos para dos días extra Bueno obviamente Si llevo lo que es su toalla Pues lógicamente También tendría que llevar su shampoo Este lo coloco En este botecito Es un botecito reciclado Se lo lavé Le coloqué lo que es su shampoo Le puse los stickers Y listo Se lo digo Solo en caso de emergencia Que necesita realmente bañarla Pues lleva su shampoo Y su toalla Pues aparte Y bueno Otra cosa que no puede faltar En esta maleta Es esta alusión Que es a base De esencias Naturales Y este es un repelente De pulgas y garrapales Entonces lo único Que tengo que hacer Es mezclarlo Antes de colocárselo Y bueno Ella siempre lleva Lo que es su pipeta puesta Pero este es como Un refuerzo extra Acordémonos que nunca Esta algo de más Contra pulgas y garrapales Y bueno Ya lo último Hoy sí Lo que llevo es Este collar Que esto ya se los había mostrado Un haul pasado Y bueno Este es el collar de refrigeración Y como usualmente Vamos a climas Bastante cálidos Me gusta llevárselo Y colocárselo Para mantenerla A ella Este fresca Se lo coloco principalmente Si veo que está jadeando bastante Pues entonces Se lo coloco Y listo Y bueno No tengo más por mostrarles Esto ha sido todo Por lo que es Este video por hoy Y bueno Vamos a colocar nuevamente Todo lo que es La maleta Para irme despidiendo De ustedes Por favor Si les gusta el contenido Del canal Den like Comenten Suscríbanse al canal Este poco a poco Sé que vamos a ir creciendo Así que bueno La invitación está hecha Y bienvenido sean Esto es lo que yo llevo con ella Ah sí Algo muy importante Se me olvidó decirles Lo que es su plaquita de identificación Lo que es su urnes para el carro Y lo que es su correa Lo llevo aparte Porque eso lo lleva a ella No solo se enseña acá Porque no va dentro de la maleta Más sin embargo Pues esas tres cosas Que les mencionaba Pues son también básicas Y no las puedo olvidar Por nada Y bien Hasta aquí el video Nos vemos en la próxima chicos